No puedo dejar de hacer música y quiero mostrarla. No te rindas, no te pierdas, que no te ganen, ponele garra, ponelo en pausa, toma carrera. Pero nunca te rindas, juntas fuerzas. Si fuera fácil, no tendría valor. Si fuera fácil, no valdría la pena. Te pueden bulear, te pueden ningunear, te pueden querer callar. Pero eso que sos, no es algo que pueda prenderse y apagarse según lo que los demás digan. No se puede ir en contra de lo natural. El león no nació para el circo. El león, gente, nació para rugir y que la celda entera escuche. Porque la vida, a veces, es una batalla. Y en las batallas, si te quedas callado, perdés. Vuelve. El video visto anteriormente ha sido publicado por la cuenta de Warner Music. Por supuesto, anunciando y confirmando el pronto regreso del artista cordobés. Aún así, este video deja la duda. Ya que es el trailer oficial. Pero, ¿de qué? Podría ser su regreso, tal vez un sencillo, o tal vez mejor, un álbum. Y eso es algo que muy pronto sabremos. Esto fue Hagamos Tendencia. Gracias. 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 Gracias.